José Ramón se queda usted con su público Pues me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta nueva asignatura que tengo como presidente de Canacar agradezco mucho a Miguel y a CMT de México esta oportunidad para platicar con ustedes quiero decirles que en Canacar nosotros vemos muy bien este tipo de esfuerzos y de reuniones que están orientados a elevar el nivel del autotransporte en México México requiere de un autotransporte de carretera, de carga de primer nivel entonces bienvenido el esfuerzo nosotros en Canacar siempre punamos mucho por la educación por la formación evidentemente de nuestros operadores de carretera pero también como noto toda la gente que está detrás de ellos la parte administrativa y en la parte de mantenimiento y soporte a los vehículos que están en la carretera pues quiero decirles que yo creo que los esfuerzos de las mejores prácticas de mantenimiento tendrán que estar orientadas al manejo de la tremenda cantidad de información que hoy por hoy podemos tener con respecto a las unidades que están en carretera tanto unidades motrices como equipos de refrigeración etcétera, etcétera ya pasaron aquellos días en los que el GPS y conocer la posición del vehículo era todo lo que podemos nosotros saber en cuanto a posiciones remotas hoy tenemos gracias a la telemetría podemos conocer en tiempo real el comportamiento real de unidad contar acceso remoto a las diferentes computadoras que las unidades tienen nos permite conocer al momento síntomas o fallas y poder atenderlas de forma inmediata es importante tomar en cuenta esto porque a donde queremos llegar es al mantenimiento predictivo es también de gran utilidad el poder compartir con los fabricantes con la red esta información para programar mantenimientos preventivos y correctivos otro punto que quiero tocar es que debido al tema de actualidad en el suministro de refacciones es necesario una comunicación muy directa con los fabricantes de vehículos y con los proveedores de partes para establecer patrones de consumo sobre todo proyectados hacia el futuro para de alguna manera sobre inventariar nuestros almacenes y prevenir la posibilidad de posibles paros de unidades por falta de partes esta es una realidad mundial el día de hoy estamos viendo una situación crítica en algunos casos realmente muy complicada el suministro de partes es una pena encontrar vehículos parados en los talleres por falta de un componente y no estamos hablando exclusivamente de los famosos microprocesadores son chips el problema se presenta con muchas partes y creo yo que es importante pues que nosotros de alguna manera podamos trabajar para poder prevenir en lo posible situaciones de paros por falta de componentes aquí también es importante analizar patrones de consumo sobre todo con el manejo de datos de varios años si es posible para ver en realidad cuál es la frecuencia de uso de algunas partes y adelantarnos a inventarnos si fuera necesario otro punto que quiero mencionarles es que tenemos que buscar la manera de utilizar componentes de bajo mantenimiento o de mantenimiento extendido les quiero dar unos cuantos ejemplos baterías de gel con una extensión de la vida de ellas de hasta de un 30% filtros de larga duración donde podemos obtener hasta 50% más de vida de los filtros aceites y grasas sintéticas anticongelantes de nueva generación es muy importante que nosotros le pasemos información a la compañía desde el punto de vista de mantenimiento para que ellos puedan programar y sobre todo hacer presupuestos acorde a los incrementos de los costos que realmente estamos sufriendo de una manera yo le quiero decir pues prácticamente desbocada ¿no? la inflación del país que se estima en un 6% no tiene nada que ver con la inflación que nosotros estamos viviendo en el autotransport porque nos hemos dado cuenta de incrementos en componentes que van ya del 12 al 18% y puede ser que en algunos casos más entonces tenemos que reflejar definitivamente todos estos incrementos en nuestras tarifas pero tenemos que tener una información veraz para poder nosotros hacer los números desde la dirección y pues acorde a esto manejar los precios y tarifas de nuestros servicios otro punto que les quiero mencionar es que debemos de llevar al máximo la digitalización de procesos en nuestros departamentos de mantenimiento como órdenes de trabajo electrónicas solicitud de refacciones por medios electrónicos si es posible mantener un inventario de nuestros proveedores en nuestras instalaciones necesitamos tener acuse de entrega de refacciones a nuestros operarios con firma electrónica y tenemos que en lo posible tener cierre y liberación de actividades en línea de esta manera podemos tener beneficios como la eliminación de templos muertos o reducción del contacto físico trazabilidad de actividades en fin información en tiempo real hoy en días de pandemia pues nos hemos visto obligados a hacer las cosas de una manera diferente en algunos casos aumentar los turnos de trabajo disminuir la presencia de nuestros proveedores en el mismo lugar de trabajo con nuevas extendidas de trabajo o con dos turnos si no se contaba con ellos o tres inclusive en algunos casos en fin adaptarnos a la nueva realidad yo creo que esto nos está llevando a un nivel de tecnología y nos está llevando a un nivel de eficientización que no habíamos tenido en épocas antécticas yo con esto termino mi pequeña intervención deseándoles el mayor de los éxitos les reitero me pongo a sus órdenes estoy dedicado tiempo completo a esta actividad en Caracas defendiendo los intereses de todos los transportistas chiquitos medianos grandes y estén donde estén en la República Mexicana en Caracas